¿Cómo están amigos? Dar un fuerte aplauso para todos los expedientes Para Pernas, para poner en sesión Y un aviso para ustedes es que Soy un griego obviamente Y no hablo perfectamente el español Es que he estudiado aquí en Tijuana Mis primeras frases, pero ¡Por favor, no me mates! Y las digo de Disculpa, señorita ¿Cuánto cobras por una mamada? Ah, es buena broma, ya sé que cobran como 40 40, ¿no? Come on Todos saben Las podemos leer desde acá, ¿no? No sé por cómo no saben Ya no sé que están con mujeres De cita de sus novios No quiero meter en eso Ah, sí Pero la verdad es que Soy judío No soy totalmente Judíos Somos Somos parecidos a los gringos Pero no somos tan pendejos Y la verdad es que Somos más parecidos a los mexicanos De una forma Es que A los dos Todo el mundo Nos echan la mierda Y la diferencia es que Los mexicanos Se la recogen Y los judíos Se la venden Pero la verdad La razón que Estudié el español Es Para conocer Chicas latinas Y obviamente Con ese público Tan bonito Todos Bonitas Son para las mujeres Pero Todos se ven bien Y nada Hay algo que De las mujeres latinas Que como se mueven Como Como se componen Como salen Muy bonitas Y arregladas Y regresan Embarazadas Y como me dicen Tenga tu madre No me toques Pinche gringo Te canta eso Y Es la verdad Y en los días Antes de De esa Fantástica Pornografía Del internet Antes de eso Yo echaba Mis chaquetitas Chaquetitas Disculpe Nada más Dos formas Telemundo Univision Hay las chaquetas Que he hecho Con esas novelas Que erigas Son las mujeres latinas De verdad Y ahora Tengo una novia mexicana Este querétaro Porque mi esposa Es de la chingada Pero no Es muy buena onda Mi novia Todos mis amigos Mexicanos Me dijeron Antes de Te la conocí A ella Me dijeron Hay que conseguir Una novia mexicana Te va a cuidar Muy rico Cocinar Limpiar Eso Con mi suerte Ella no hace nada Se mete las ollas En los micro Destruyó mi cocina Pero Sigue intentando Y el otro día Yo estaba Afuera trabajando Y regresé Y ella Limpió Toda mi casa Pero pienso Que se me chingan Las ollas No, no No es la verdad Ella Ella no me roba Yo pienso Que no me roba Yo 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 no soy De mala forma física Obviamente no No soy de mala forma Pero no Yo no soy de mala forma Yo subo cuando juego Angry Birds Eso es lo que está pasando En su su historia Tengo dolor en mi espalda Y estoy medio deprimido Me fui a un doctor Y Doctor Tengo depresión Y me digo Le decían Para la bota Pero sé que le sigues Le digo Y ahora estoy Ingotento Pero no sé Dónde puse Mis llaves Ya Por eso vivo En las calles Y yo soy de New York Originalmente Nací ahí En New York Es una buena ciudad ¿Hay alguien que Ha ido a New York? Sí ¡Aplauso para New York! ¡Es un sitio de Tijuana! Por favor Todavía no entiendo Por qué los terroristas Lo atacó Esa ciudad tan buena Mientras todos Sus primos Están manejando taxis ¡Punches pendejos! ¡Qué malo son! Y hablar de terroristas pendejos No, de los agregadores De Norte Corea ¿No? Saben de Agregaron a un estudio De Sony En Estados Unidos Y ¿Sí? ¿Saben la diversidad? ¿Saben la diferencia Entre un agregador De Norte Corea Y un pito De Norte Corea Los dos Se meten Y nadie sabe Es porque Los de Norte Corea Tienen pito Y pito Ahora Tienen así ¡Ese me va a llamar! ¡Aaah! Así como los chinos Y los japoneses Todos los japonesinos Tienen pito Y pito Y pito No soy doctor No soy doctor Y ya Ah, ahora entiendo Por eso Cortón Con ese Sí, pero ahora Los Ángeles Y entre los gritos Los Ángeles Es una ciudad Bien conocida Por Por tener tantos Restaurantes De la borja De la perga De la borja De la borja De la borja Sí, sí Hay el Fat Borja Hay el Carlos Junior Borja Hay el Tommy Borja Es muy de Tommy No sé quién es Pero Tiene muchas Borjas Mi favorito Es el In-N-Out Borja Y el Mami Borja Es un Mami Berga Yo no lo hago Con los mami Pero Pero Yo estoy harto De los gringos Yo sé que soy gringo Pero me cagan Los pinches gringos Son horribles No puedo aguantar Más Los pinches gringos Son Qué malos son Que en los Ángeles Hay muchos Pueblos Y calles Que tienen nombres Españoles Los gringos No quieren aprender Ni una palabra De español Hasta cambian Los nombres Españoles A Spaglish Como Hay un perro Que se llama Los Feliz Pero los gringos I live in Los Feliz Y otro Que se llama Calabazas Oh yeah I have to go To Calabazas Today Y mi favorito O vamos A la casa De mi amigo En Rancho Para los Verdes Qué pesados Son los gringos No más Con los gringos Pero la verdad Es Es tan difícil Hablar Del estilo Mexicano Porque yo estudiaba Mucho tiempo En la escuela El castellano Pero No más Como eran los mexicanos Madre Padre Pedo Huevo No mames Entonces Digo ¿Cómo voy a explicar A alguien que Inicia a estudiar Español Mi mamá Es mi padre Y mi papá Vale madres No Y pedo Pedo Significa Todo Ando pedo Eche un pedo Hubo un pedo ¿Qué? La primera vez Que alguien me dijo Oye Güero Qué pedo Wey Yo estaba así De Qué pedo No no Yo no eche un pedo Soy un caballero Sí con el pozole Pero no eche un pedo Hablar de pozole Otra cosa De la cultura americana Que me encanta Es la comida Los chilaquiles Tacos al pastor Un bizcocho Bien rico Sabroso Emojado Soy el griego Más mexicano Del mundo Te uso todo Sí Pero El único griego Que me cae bien El presidente Obama No es verdad Por eso Miren Los gringos Son culeros Los gringos Políticos Son Los más culeros De todos Pero Obama Buena onda Porque pasó De la La reforma migratoria ¿No? Ahora pueden pasar Ven Ven conmigo Después de este show A Estados Unidos Todos pueden pasar Pero Muchos gringos Se preocupan Que los mexicanos Van a venir A robar la chamba Yo no Yo me fui A robar la chamba De los mexicanos ¿Sí? ¿Verdad? Sí Trabajo con Tenerife Con la tira Con Luis de Alba Con la chupito Sabue Carnal Ahora me siento Más mexicano Que los mexicanos No roban la chamba De los mexicanos Y como los mexicanos Pero no roban La chamba De los gringos Si los gringos No lo pueden hacer Lo que quieran hacer Pero la única cosa Que me preocupa De la reforma migratoria Es que Ahora mi novia No me necesita Para sus papeles Me van a dejar Pero de como hablan los mexicanos Hay cosas tan raras De ese idioma De los mexicanos Como hasta la forma de saludar En la escuela me enseñaron Hola, ¿cómo estás? Y la respuesta Bien, gracias ¿Y tú? Pero cuando yo estoy trabajando aquí En los vecinos Hola, ¿cómo estás? Aquí Trabajando No me enseñaron eso Yo no sabía qué decir Y hay otras palabras Que me dan pena Como chaqueta Porque en la escuela Me enseñaron Chaqueta es una chamara Pero no me enseñaron Chamara Entonces me fui a trabajar Con mis amigos latinos Y dije Ay, tengo frío Necesito una Una chaqueta Y mira ese Pinche gringo Que choco ¿Van a hacer Chaquetas aquí En la oficina? ¿Alguien apaga la luz? ¿Can I get a Woo on that? Jerking off In a dark office Hey, we've all done it Oh, well, act like you have it Mr. Skeleton Otra cosa que Como No mames Yo no sabía que era tan fuerte Un amigo Todos mis amigos Dicen Ay, no mames No mames Un día Dije No mames A mi novia No me mamaba Tres meses Yo dije Si, no mames Por favor, mami Si, no pongo chile Pero por fin Tome la decisión A dejar a los gringos Si, yo vivía En una zona Muy gringa Toda noche Están mirando Kevin You're such an asshole Kevin We're gonna be late To the Radiohead Concert Kevin Shut the fuck up Tome la decisión A mudarme A una zona Más Más Cerca Cerca Se llama Highland Port Puro venga Pero estaba un poco Novedoso Por hacer Pero el día De la mudanza Llegué En mi casa nueva Bajé de mi coche Y la primera cosa Que escuché fue ¡Ricos! ¡Tamares! ¡Porqueños! Y le dije Sí, ya estoy en casa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!